Así que para continuar con el siguiente pilar, quiero compartirte y darle espacio y por supuesto darle la bienvenida a una gran líder, una ama de casa, madre de familia, esposa de un querido y apreciado amigo doctor, Miguel Ángel García Gallegos, que hoy la tenemos con nosotros y que nos compartirá justamente de este segundo pilar que es nuestro producto Inmunotech. Así que bienvenida Marita Valderas desde la ciudad de Aguascalientes, tuyo, el escenario y el micrófono. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias Benjamín por esta presentación. Así es, gracias por invitarme a esta reunión. Estoy muy contenta de participar y presentarles como dice el platino, nuestro platino Benjamín García Pelayo, presentarles este segundo pilar poderoso. Ya vimos que Inmunotech es una compañía impresionantemente poderosa. Es una compañía que se está posicionando cada vez más a nivel mundial, pero también es una de las razones por las cuales está en un crecimiento impresionante. Es efectivamente por este pilar, su producto estrella. Y a mí me toca en este momento explicarles cómo funciona, qué es lo especial, qué es lo que hace especial a Inmunotech y lo que lo hace espectacular en lo que, en los resultados que está generando todos los días. Así es que les platico un poquito de mí. Yo tengo ocho años, un poco más de ocho años de conocer Inmunotech y de hecho recuerdo perfectamente el día en el que mi esposo fue primeramente al doctor Miguel Ángel García Gallegos fue a recibir esta información y recuerdo perfectamente que él llegó de la mano. En la mano tenía seis sobres de este gran nutriente que se llama inmunocal. Y cuando yo los utilicé, por supuesto que yo fui la que les dije, dame eso y yo lo voy a usar primero, ¿verdad? Y le dije, préstamelo, me gustaría mucho usar eso que te dieron y me quedé impactada con el resultado. Les voy a decir por qué. Número uno, te presento el inmunocal. Te presento a estos grandes investigadores que desarrollaron esta fórmula nutricional. Esto que ves en la pantalla tiene más de 40 años de investigación. Este nutriente que ves en estas cajas que se llama inmunocal e inmunocal platinum está probado científicamente y se le considera el secreto mejor guardado de Canadá para el mundo porque precisamente hace más de 40 años los doctores Gustavo Bonus y la doctora Patricia Conchaben, ellos se unieron sus conocimientos tanto de inmunología como de nutrición y encontraron esta fórmula nutricional. que le da al cuerpo materia prima de primera calidad para poder reconstruir sus tejidos y sus órganos. Por eso, cuando tú tomas inmunocal o inmunocal platinum, lo primero que va a pasar en tu cuerpo es que vas a recibir nutrientes de altísima calidad, proteína de altísima calidad. Pero hay algo en particular que hace especial al inmunocal y que lo hace diferente a cualquier otra proteína que tú puedas encontrar en el mundo, ¿verdad? En el mercado. Número uno, sí, es la ciencia que lo separa de cualquier otro nutriente, pero ¿qué crees? Hay algo más. En la siguiente imagen te voy a enseñar. ¿Cómo es que el inmunocal tiene una sustancia que es clave? Esta sustancia es la clave de todo lo que hace el inmunocal. El inmunocal es una proteína, como te decía, pero dentro del inmunocal está una sustancia que cada vez es más escasa en nuestra dieta. Por eso es la clave, porque aunque tú quisieras tomar o comer esta proteína, esta sustancia que se llama cisteína, no la vas a encontrar ya en tu dieta o si la encuentras, la vas a encontrar en cantidades demasiado pequeñas y que no van a poder producir suficiente glutatión en tu cuerpo. Y tú vas a decir, bueno, pues ¿qué es el glutatión? Yo nunca había oído hablar de él. Pues pertenezcas a inmunoteco, no, te tomes o no, te tomes el inmunocal, tú ya tienes glutatión en tu cuerpo. El glutatión es algo que ya existe en ti. De hecho, esa sustancia es la que hace literalmente más de 1500 funciones en tu organismo. Te voy a hablar de cuatro funciones, las principales y las que más tenemos presente en nuestro día a día. El glutatión en tu cuerpo es esa molécula que se encarga de regular tu sistema inmunológico. Entonces, si tú tienes falta de glutatión o disminución de tu glutatión en tu cuerpo, significa que tu sistema inmunológico se puede descomponer. Es decir, hay dos formas que se descompone, o te ataca o no te defiende. Cualquiera de las dos formas es algo que nadie deseamos pasar porque, por ejemplo, en el caso de tu sistema inmunológico, atacándote a ti mismo, pues estamos hablando de una artritis, de una fibromialgia, de un lupus, de una enfermedades que le llamamos autoinmunes, que vienen como resultado de la falta o la deficiencia de nuestro sistema inmunológico para funcionar correctamente. Y hay estudios científicos que demuestran que elevando nuestros niveles de glutatión podemos lograr que nuestro sistema inmunológico se regule. Ya ven la importancia de este nutriente, es importantísimo que entonces tú tengas presente que tu sistema inmunológico debe de funcionar para lo que fue creado, para defenderte. Si no te defiende, también vienen problemas tal vez de algunas enfermedades de infecciones recurrentes o a lo mejor algún tema de cáncer, a lo mejor algún tema de un tumor. ¿Por qué? Porque tu sistema inmunológico fue incapaz de librarte de todos esos virus, bacterias, hongos, parásitos, todos esos agentes que vienen externos hacia tu vida o también que tu cuerpo los empieza a formar. Su cuerpo ya tiene la capacidad de destruirlos, nada más que no lo puede hacer de la magia, de la nada. Los puede destruir gracias a que puede tu cuerpo enfrentarlos por el glutatión. Entonces, ¿cuál sería la fórmula para que tú puedas construir glutatión, tener suficiente glutatión en tu vida? Tal vez puedas estar pensando, pues yo lo quiero, yo quiero ese glutatión, ¿dónde me lo tomo? Esa es la buena noticia, el glutatión no se toma, el glutatión tú lo produces, tú ya tienes la capacidad de producirlo. Entonces, Inmunotech fue lo que desarrolló, desarrolló una fórmula nutricional que te entreguen esos precursores o esa materia prima o dicho de otra forma, esos ladrillos con los cuales tú puedas producir glutatión en tu cuerpo y ese glutatión pueda generar en ti una regeneración celular y que puedas tú salir adelante de retos de salud tan fuertes como los que te acabo de mencionar y muchos más que no terminaría de mencionarlos en esta noche. Entonces, el inmunocal es ese nutriente que te va a permitir fabricar glutatión para que tú también te puedas desintoxicar, que tu célula sea capaz de sacar esas toxinas que a veces se quedan atrapadas ahí. Y ¿de qué te puedes desintoxicar? Pues definitivamente hasta muchas cremas, muchos detergentes, lo que respiramos, hay tantas fuentes literales de agentes que nos intoxican, que nos llenan de basura literal en nuestro cuerpo, que necesitamos tener la capacidad de que tu cuerpo saque todos esos desechos, que si se quedan en tu cuerpo te empiezan a ocasionar muchos problemas también. Hay veces que estamos ya acostumbrados a tener esos dolores de cabeza, esa falta de energía y esa pesadez y muchas veces la causa es esa intoxicación que tenemos constante. ¿Qué crees que otra de las cosas que a mí me encanta que hace el glutatión es que te da energía, pero no una energía de fuera hacia adentro como lo haría algún estimulante, sino que lo hace de dentro hacia afuera. Y esto también me encanta porque significa que le está dando energía a todo mi cuerpo, energía a mi corazón, a mi pulmón, a mis riñones, a todo mi cuerpo está teniendo una energía suficiente para funcionar. Y por último, te voy a decir algo, ese es un plus máximo que tenemos en nuestro cuerpo, que es el darnos la capacidad de hacernos viejitos menos rápido. ¿Sabes que tú tienes en tus manos esa oportunidad? Pues el glutatión te permite generar esa oxidación menos acelerada, o sea que tú puedas mantener una buena salud, hasta una buena apariencia gracias a tu nutrición. ¿Qué tal? La verdad es que ahí ponme por favor en el chat si te gustaría hacerte viejito menos rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la idea de la nutrición, esa es la idea de Inmunotech, que seamos más fuertes, más saludables, más inteligentes, que vivamos más, que rindamos más. No se trata tampoco de vivir más y todo el tiempo estar arrastrando la cobija, sino que rindamos más, que tengamos una vida lejos de las enfermedades. Entonces, Inmunotech dijo, vamos a crear esta fuente natural de cisteína para que al poderlo tomar, podamos producir este glutatión. En resumen, la siguiente imagen te muestro cómo es que el tomar el inmunocal y gracias a eso elevar el glutatión te va a dar estos beneficios. Es importantísimo que entendamos esto, el inmunocal es un producto único a nivel mundial y es un producto que te va a dar una gran nutrición a tu organismo, pero no te confundas, el inmunocal no es medicina, no es un antialgo, es un nutriente de la más alta calidad, específicamente diseñado, entre otras cosas, para que eleves el glutatión en tu cuerpo. Y al elevar ese glutatión te vas a dar cuenta que tu sistema inmunológico se fortalece, que tus defensas, tienes una mayor fortaleza en tus defensas y por tanto esa nutrición también, porque el inmunocal tiene además más proteínas que te van a dar una nutrición que va a mejorar las funciones de todo tu organismo. Vas a tener una mejor calidad y un mejor estilo de vida. Si tú te gusta el deporte, no nada más verlo en la tele, ¿verdad? Si te gusta practicar deporte, te va a encantar el inmunocal, porque lo que va a hacer es que te va a dar un rendimiento mayor y tu tono muscular va a ser mejor. Pero no nada más el tono muscular favorece a una persona atleta. Imagínate una persona de la tercera edad con un músculo disminuido por la edad o por la falta de actividad, llega el inmunocal y empieza a formar un mejor tejido muscular y eso hace la diferencia entre que se pueda levantar, que pueda tal vez ir al baño solo, que pueda enderezarse en su cama, etcétera, que pueda comer solo. Entonces, con estos ejemplos lo que te quiero comentar, lo que te quiero explicar es que el inmunocal lo pueden tomar todos, desde un bebecito recién nacido hasta una persona de la tercera edad, una persona sana, una persona atleta, todos lo deberíamos de tomar. Entonces, esto nos va a dar también en el tema cognitivo una mayor lucidez mental, una mejor calidad de sueño. Díganme, por favor, ¿a quién le gustaría tener una mejor calidad de sueño? En esas noches, en ese lugar, en ese sueño es en donde tú te reparas. Entonces, dale a tu cuerpo la oportunidad de tener una mejor reparación. Y por último, te voy a comentar que aumenta tu rendimiento físico y aumenta tu energía. Esto es un maravilloso combo, un maravilloso paquete de beneficios que te va a dar al tomar inmunocal, porque vas a poder elevar esta glutatión y eso va a ser la diferencia en tu vida. Como les decía, les voy a terminar de platicar la historia que comencé al inicio. Mi esposo llegó y me entregó, bueno, le quité, si se puede decir, de su mano estos seis sobres de inmunocal. Cada caja de inmunocal es una caja que contiene 30 sobres de esta proteína deshidratada. Yo tomé esos sobres y me tomé dos en un día, al siguiente día otros dos y al siguiente día otros dos. En este caso, yo estaba pasando en esos momentos una tos crónica derivada de un problema que tenía precisamente autoinmune, que cuando yo me exponía a un cambio de temperatura, inmediatamente mis bronquios estaban haciendo, empezaban a toser demasiado, pero esa tos me duraba meses. Era algo horrible, era mucha lata que teníamos que pasar en casa porque además era molesto. Cuando yo termino de tomar el sexto sobre de inmunocal, mi tos desapareció. ¿Qué significa? Que cuando yo le expuse a mi cuerpo a este nutriente y que mi cuerpo produjo suficiente glutatión y que entonces mi cuerpo reguló su sistema inmunológico y le dijo, ¿sabes qué? Alto, no estás hecho para atacar a esta persona, sino para defenderla. Se reguló y mi tos cesó. Esto y más puedes tú disfrutar al tener esta maravillosa nutrición en tu vida todos los días. Y no solo en tu vida, sino también para toda tu familia. Adelante, por favor. Toda tu familia se merece tener una mejor nutrición. Pero hablando de familia, les voy a platicar algo importante que pasó por nuestra mente. Recuerden, mi esposo es médico. Él, precisamente, lo primero que vio o lo primero que investigó es, ¿qué puedo, este nutriente, este suplemento nutricional, qué es lo que lo hace diferente? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué funciona de esa manera tan impresionante? Pero, ¿cómo puedo yo recetárselo a mis pacientes? Y más importante aún, fíjate, más importante aún, ¿cómo se lo puedo dar a mis hijos? Para tener ese respaldo de que no le estoy dando cualquier cosa o no le estoy dando algo que los va a dañar. Entonces, se puso a investigar, juntos investigamos, pero él como científico se puso a investigar y encontró más de 60 estudios clínicos publicados por doctores y científicos de clase mundial. Entonces, esto hace que el inmunocal sea un producto probado, un producto que, un nutriente que está probado, que funciona, y que lo que dice que hace, sí lo hace, que lo que dice que tiene, sí lo tiene. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención, y fue que está incluido en los libros de referencia médica, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Esto también nos dejó impactados porque quiere decir que el inmunocal es de esta manera tan serio que un médico lo puede recetar. Si me están viendo en esta transmisión algún médico, puedes tener la seguridad de que tú lo puedes recetar porque está incluido en estos libros de referencia. ¿Pero qué crees? El inmunocal está considerado un suplemento nutricional, entonces no necesitamos ser médicos para recomendarlo. Tú lo puedes recomendar con toda la tranquilidad de que es un nutriente. Un nutriente que tiene un grado equivalente al de un fármaco por su calidad y por su producción, pero que lo podemos recomendar porque no es medicina. Entonces, me encanta esto porque yo se lo puedo dar a mis hijos con toda esa libertad. Yo lo tomé estando embarazada, lo tomé estando en la lactancia, se lo di a mis hijos desde chiquitos, desde recién nacidos. Es un producto seguro que lo toma mi abuelita, que dicho sea de paso, ella se ha caído dos veces, ha tenido cuatro operaciones de cadera y de hombro, y se ha recuperado de una manera extraordinaria gracias a estos nutrientes. Ellos pueden tener también la seguridad, hablando de personas mayores, tanto mi abuelita, tanto mis padres, que están protegidos ante cualquier tipo de ataque, de cualquier virus que exista ahora en el ambiente. ¿Por qué? Porque están protegidos por parte interna de su sistema inmunológico. Entonces, esta parte es importante. Hoy más que nunca tenemos la necesidad y la obligación de proteger a nuestra familia de todo lo que en estos momentos se está manejando en el mundo. Todos estos elementos a los cuales las personas en todo el mundo pudieran decir, tengo miedo, me quiero esconder, no quiero salir de mi casa. Yo te animo a esto. Te animo a que hagamos algo activo, que hagamos algo que nos permita proteger a nuestra familia de una manera inteligente y de una manera práctica. Y esta manera que yo he encontrado de proteger a mi familia en su sistema inmunológico es fortalecerlo, es regularlo, y que estén preparados para cualquier cosa que pueda venir. Entonces, esa sería mi recomendación como madre, como esposa, como hija, como nieta. Te pongo en tus manos esta información también para que no te la quedes, que no se quede solo contigo, sino que la compartas. Adelante, por favor. Esta parte es importante porque está haciendo o está creando literalmente una oportunidad real para mejorar la vida de las personas todos los días. Te lo digo así. Esta información te llegó a ti por una hermosa diocidencia. Llegó a ti esta invitación y estás aquí conectado en este Descubre Inmunotech, no por casualidad. Y entonces, esta información, este nutriente, esta oportunidad de salud, yo te invito a que tú la compartas. Te invito a que tú estés ahí entre tu ser querido y entre Inmunotech para que tú seas ese canal, que tú seas ese medio a través del cual pueda llegar esta oportunidad de salud, esta oportunidad de mucha bendición para una familia. Créeme que allá afuera de tu casa o donde quiera que tú estés, hay mucha gente que está pidiéndole a Dios una oportunidad en el tema de la salud. Y también en el tema económico. Porque aunque tú me puedas decir, la salud es más importante que el dinero, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Pero qué crees? Que para tener una buena salud se necesita dinero, se necesitan recursos económicos. El dinero no es lo más importante en la vida, pero sí afecta a las personas que más nos importan en la vida. Es ahí en donde toma importancia, en donde toma relevancia. Y también aquí te vamos a enseñar qué otra forma tiene Inmunotech para ayudar a miles de familias. Esto trae una gran bendición adicional que yo personalmente he podido disfrutar. Tengo el rango de diamante y créeme, ya lo vas a escuchar más adelante, no me adelanto en la información, pero si yo como mamá de cuatro hijos, ama de casa, ex contadora, puedo hacer esto y puedo ganar estos recursos que te van a explicar que puedes ganar, te invito a que abras tu mente y tu corazón porque estoy segura que tú también lo puedes lograr. Yo soy María Valderas desde la ciudad de Aguascalientes y soy 100% Inmunotech. Saludos y abrazos. Gracias. Muchas gracias, Marita. Gracias, gracias por no solamente por mostrarnos ese segundo pilar, sino por abrirnos las puertas de tu casa, de tu hogar y mostrarnos a tus motores realmente lo que te hacen sentido. Y bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Saludos para el doctor. Que sigan los éxitos y muchas bendiciones. Gracias, Marita.